Hola a todos. Bienvenidos a nuestro video. En el episodio 65 de Erkay, la emoción estaba nuevamente en un nivel alto. Veamos qué pasó en este episodio. Antes de pasar a nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a nuestro video. Recordemos brevemente cómo terminó el episodio 64. Miran llevaría a Reyyan al extranjero. Mientras se preparaba, Reyyan de repente y sintió dolor en el estómago. Estaba tratando de no revelárselo a Miran. Su dolor continuó mientras bajaba las escaleras. No se sentía bien y de repente se desmayó. Ará intentó intervenir de inmediato. Luego lo llevaron al hospital donde fueron atendidos por un médico. Se recuperó después de un tiempo. Inmediatamente llamó a Miran. En el camino, Ará advirtió a Miran. Dijo que tenían que llevarse al bebé de inmediato Reyyan moriría. Miran se acercó a Reyyan y trató de persuadirlo. Reyyan no quiso aceptarlo. Miran finalmente convenció a Reyyan. Estamos listos, le dijo Miran a Ará. Miran se despidió de su bebé. Le dijo a Reyyan que lo amaba mucho y lo confió a Ará. Mientras Miran esperaba tristemente en el pasillo, el médico llamó a Miran y le dijo que había un poco de esperanza. Al escuchar esto, Miran fue inmediatamente a la habitación de Ará y detuvo la operación. Sí, chicos, el episodio 64 terminó con esta escena. Ahora comienza nuestro resumen del episodio 65. Miran entró en la sala de operaciones. Reyyan no pudo. No pudo resistirse a Ope. La operación no se llevó a cabo. Reyyan se entregó a sí misma por la vida de su hijo. Miran está muy molesto porque piensa que la operación se ha llevado a cabo, pero se alegra mucho cuando se entera de que la operación no se llevó a cabo. Turan le dice a Reyyan que sus esperanzas se despertarán cuando el maestro los invita a Estambul. Irá a Estambul para hacer realidad sus esperanzas. Pero Reyyan no puede subir al avión debido a su situación. El maestro de Turan y Ará tomarán todas las precauciones e irán a Estambul para recibir tratamiento para que pueda subir al avión. Sus pesadillas se convirtieron en sueños. Umut no dejó a Reyyan y Miran, no dejarán su Umut. Harán todo lo posible para mantener con vida a Umut y Reyyan. Reyyan y Miran llegan a la mansión Umut, tomados de la mano, felices. Todos los esperan en la mansión con curiosidad. Dan a todos la feliz noticia. Porque criarán a sus nietos con sus hijas. Cian no puede aceptar la felicidad de Reyyan y Miran de la otra mansión. Yaren llama a su madre. No se preocupe por mí y cuando llame, Frataslanay está detrás de mí. Andan está muy enojado con Yaren por esta situación. Cian va a la empresa. Como resultado de los acuerdos realizados, los negocios de otras empresas se han deteriorado. A partir de ahí, un empleado se encuentra con Cian y le pide una cuenta. Viene corriendo a la mansión en Ará. La sala explica esta situación a la familia. Mientras tanto, Fusun llama a Ará. Ará no quiere hablar con su madre. Porque no quiere ver nada de su madre. Fusun insistió en ir Ará y llevarla a la mansión Aslanbey. Ará se resistió a él. Pero Fusun estaba cegado. No quería irse sin él. Fusun amenazó Ará. Dijo que lastimaría a Miran y su familia y que vendría voluntariamente. Cera quiere hablar con Reyyan. Porque Cera no se siente cómoda en absoluto. Quiere ir a una habitación en Estambul. Irán Estambul con Reyyan. Dilsa se vuelve loca cuando se entera de que Reyyan se recuperará. Actúa como si Reyyan fuera responsable de todo. Miran le pide a su abuela que se mantenga alejada de Fusun. Pedirá una cuenta del asesino de su hijo, pero cuando Reyyan se cure, se conformará. Dilsa llega a Reyyan. Todavía repite las mismas cosas. Miran escucha con sus propios oídos lo que Dilsa le dice a Reyyan. Debe tratar a su madre lo antes posible. Mientras estemos en Estambul, te llevaré a una clínica aquí. Dilsa, que los escucha, camina sobre Reyyan. Dilsa no acepta el tratamiento. No quiere ir a la clínica. Tomó el arma de la cintura del guardia de seguridad que estaba frente a la puerta y se la puso en la cabeza. Luego apuntó con el arma a Reyyan. Dilsa ha perdido su salud mental. Reyyan, por otro lado, estaba tratando de reducir la ira de Dilsa y persuadirla. Miran se acercó lentamente a Dilsa y abrazó a Dilsa, le quitó el arma de la mano. No quería que lo admitieran en el hospital de salud mental. Hazar lo persuadió. Prepararon el equipaje de Dilsa y Dilsa se preparó para ir con el coche de Miran. Hazar le estaba dando moral y dijo que no lo dejaría. Miran se dispuso a llevarlo a la clínica. Dilsa pidió perdón a Miran y Hazar. Pidió perdón por no ser a Dilsa que esperaban. Miran lloraba en secreto. Finalmente llegaron a la clínica. Dilsa pensó que volvería a ser encarcelada al igual que Azize la encarceló en el pasado. Hazar dijo que solo se curaría, que no lo dejaría allí. Dilsa ha aceptado el tratamiento y permanecerá en la clínica. Hazar y Miran dejaron Dilsa y regresaron a la mansión. Hazar estaba hablando con Zerah como si sintiera la muerte. Preguntó si estaba molesto porque estaba interesado en Dilsa. Zerah dijo que no lo lamentaba, pero que la respetaba especialmente. Hazar también declaró que amaba mucho hacer. El nuevo día ha comenzado en Midyat. Todos se reunieron en la mansión y estaban hablando con Miran antes del viaje de Reyyan a Estambul. Miran y Reyyan estaban parados en las escaleras, mirando a la gente en la mansión y felices. El hecho de que aquellos que habían experimentado enemistad en el pasado ahora fueran felices juntos los hizo felices también. Frat y Zeynep también vinieron a la mansión. Dijeron que vendrían a Estambul con Miran. Reyyan estaba muy feliz de escuchar esto. Mahfuz también se puso al día en el último minuto y se despidió de Reyyan. Zerah no estaba muy feliz con la llegada de Mahfuz, pero Hazar estaba feliz. Mientras todos estaban allí, Azize entendió la infelicidad de Hazar. Lo llamó a la cocina y le preguntó por qué. Hazar también le contó a Azize lo que sucedió con Füsun. Empezó a pensar en algo que devoraba santo. Después de que Azize habló, dejó a Azize y se subió al auto. Iba a Estambul con ellos. Se despidieron de todos frente a la mansión. Hazar le dio a Reyyan su propio rosario como recuerdo. Después de abrazar a todos, subieron al auto y se fueron. Andan también estaba hablando con Zeyn. Hazar entró en la mansión y escuchó lo que Andan le dijo a Zeyn. Andan le había dicho a Zeyn que Reyyan fue envenenado por Füsun. Al escuchar esto, Hazar abandonó la mansión de inmediato. Vino a Füsun. Apuntó con un arma a Füsun. Azize también estaba en la mansión. Estaba tratando de prevenir a Hazar, pero Hazar estaba muy enojado. Yaren llamó inmediatamente a Zeyn y le dio información. Mientras Azize intentaba prevenir a Hazar, Caspian intentaba enviar a Azize. Azize puso su arma en la cabeza de Füsun. No quiero que seas el asesino, lo mataré si quieres que muera, dijo. Cian dejó la arma y se fue. Azize también amenazó a Füsun y se fue. Füsun se sorprendió. Simplemente se congeló. Cian dijo que debido a este acto del Caspio, Yaren estaba poniendo su vida en peligro y reaccionó ante el Caspio. Hazar también se enojó con él y discutieron. Mientras tanto, un hombre que estaba en paro debido al acuerdo hecho por Frati llegó a la empresa y se dirigió a la sala con sus gritos. Ese hombre estaba amenazando a Cian. Vio a Cian como la razón de su desempleo. Cuando Hazar habló con simpatía con esa persona, Cian se enojó con Hazar nuevamente. Cuando Cian dijo cosas malas sobre Azize y Miran, Hazar aboceteó a Cian y dijo, si tu ira va a terminar, disparame. Cian no pensó que Hazar haría tal movimiento. Y ahora Reyyan y Miran están en Estambul. Están en esa ciudad única. Reyyan estaba muy feliz de venir a Estambul. Al menos por un tiempo estuvo alejado de los malos eventos que habían sucedido en Midyat. Hazar le envió un mensaje a Azize. Porque su mente se quedó en Midyat debido a Füsun. Cera también estaba nerviosa. No estaba seguro de que la operación fuera exitosa. Reyyan y Miran llegaron a un hotel. Cuando los oficiales le dieron flores a Reyyan en la entrada, Reyyan pensó que Miran era una sorpresa. A Fırat le sorprendió esta bienvenida. Todos se fueron a sus habitaciones. Se alojaban en una habitación con vistas al bósforo. Tenía una vista perfecta. Miran le dijo bonitas palabras a Reyyan en la habitación para mantener su moral alta. Por la noche, Reyyan y Miran comenzaron a vagar por las calles de Estambul. Los pescadores junto al mar siguieron el puente que conecta los dos continentes. Fırat, Zeynep yaz se les unieron más tarde. Se sentaron juntos en la playa, bebieron té, comieron algodón de azúcar y maíz. Cera se había quedado en el hotel. Estaba durmiendo y tuvo una pesadilla. Vio un ataúd en su sueño. Pensó en ello como la muerte de Reyyan. Cyan estaba sentado en otra mansón con su amigo y hablaba de su discusión con Hazar. En ese momento, Azize llegó a Cyan. Cyan se sorprendió al verlo. Azize escuchó la discusión con Hazar y le dijo que su verdadero enemigo era Füsun, que no debería ser un enemigo de Hazar y Miran y se fue. Todos en Estambul han comenzado un nuevo día. Miran y otros vinieron al hospital, a ese médico. El médico les pidió que se prepararan para los exámenes. Extrajeron sangre de Reyyan y comenzaron el análisis. Reyyan estaba sonriendo. No le preocupaba que la operación se realizara sin problemas. El médico les había dado esa confianza. Solo Cera estaba un poco nerviosa. El médico dijo que según el análisis había esperanza, pero la situación era arriesgada. Reyyan dijo que pase lo que pase, ella dará a luz al bebé. En İdiyat, sin embargo, todo el mundo continuaba con su vida habitual. Contra la actitud relajada de Yaren, Füsun amenazó implícitamente a Yaren. Yaren confiaba en Cidat. Yaren iría con su familia con el permiso de Füsun. Amenazando a Cyan, ese hombre desempleado bloqueó el auto que se llevó a Yaren y secuestró a Yaren. Füsun Sadoglu llegó a su mansión y comenzó a gritar. Estaba llamando a Cyan, dijo que Yaren fue secuestrada. Cyan estaba enojado. Azize también estaba escuchando lo que sucedió. Cyan tomó medidas de inmediato. Hazar también quería su coche y empezó a seguir a Cyan. Füsun estaba feliz de ver su ansiedad. Comenzó a buscar a Cyan y Yaren. Era de noche. Cyan llegó a la casa de la tía del secuestrador. Füsun había venido antes que él. Recibió una llamada telefónica a Cyan y le pidieron que fuera a alguna parte. La persona que secuestró a Yaren llamó a Hazar y le pidió ayuda. Dijo que Füsun lo amenazó y que tenía que secuestrar a Yaren y que Cyan estaba atrapado. Cuando Hazar recibió esto, inmediatamente tomó acción. Azize lo siguió. Hazar llamó a Cyan, pero Cyan no contestó el teléfono. Caspian encontró el auto de Cyan. Mamut y Azize lo siguieron. No quería dejar solo a Hazar. Se escucharon disparos mientras hablaban. Habían llegado a un lugar boscoso. Caspian estaba llamando a Cyan en silencio, pero Cyan no estaba dando voz. El Azize fue herido. Hazar no sabía qué hacer, pero no dejarían solo a Cyan. Hazar y Cyan se conocieron. Cyan Azize pensó en la persona que le tendió una trampa. Mientras peleaban entre sí, el arma explotó y Hazar recibió un disparo. Azize vio que Azar había recibido un disparo y gritó. Cyan solo se quedó. Füsun los observó y se alegró de que les dispararan. Azar le dijo a Azize mis hijos te son confiados, madre y murió. Mientras Reyyan y Miran estaban sentados en la playa, Reyyan de repente y sintió dolor. Miran lo subió inmediatamente a la auto para llevarlo al hospital. Reyyan estaba sufriendo. Llegaron al hospital e inmediatamente llamaron al médico. Le dieron la instrucción de preparar la sala de partos. Todos estaban nerviosos. Miran también estaba tratando de entrar en la sala de partos y darle moral a Reyyan. Había comenzado el nacimiento. Reyyan estaba sufriendo mucho. Todo el mundo estaba intentando dar a luz. Y nació el bebé. Nació el bebé Umut. Reyyan tomó al bebé en sus brazos, estaba muy feliz. Todos estaban felices de que el niño hubiera nacido sano y Reyyan empeoró. Los médicos notaron que algo andaba mal. Reyyan estaba perdiendo el conocimiento. Cuando vio el estado de Miran Reyyan, se alarmó. Los médicos intentaron sacarla de la sala de partos. Reyyan simplemente se quedó en la mesa de operaciones. Nuestra serie terminó con esta escena más tarde. No olvides suscribirte a nuestro canal, dale me gusta y comparte nuestro vídeo. Cuidate. Adiós.